Vimos el aire y adoramos al sol Nosotros tenemos el mismo miedo a morir Idéntica para libertad Un corazón, dos ojos, un sexo sin vida Y los mismos deseos de amar Y de que alguien no sabe a su vez Dele que a ti lejos, pero puede que no Pero por suerte, somos distintos también Yo te conozco, tú tienes un aire Vivas del valle, yo navego la mar Tú regregas en su opinión y yo en un catalán Pero moreno y tú como el rey Idéntate, no sé si me gusta más de ti Lo que te diferencia de ti No sé si me gusta más de ti No sé si me gusta más de ti El aire toma forma de tornado En ella van amarrados la muerte y el amor Una columna, una columna, una se levanta Y los niños se arrancan los huevos de jumbil Abuela, tus pudieras son rudales Y buscando otros males Pero ese viento no No sé si me gusta más de ti 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 No se va a morir, menos ahora El canto de la patria es nuestro canto Que me hacía el puerto, viendo gaviotas, planeando el tiempo Por el dorado sol, sin la propuesta de mi dolor Yo tengo la costa, tiene que ser silencio morillado Colonia de inmigrantes, vieja, desquiza, crente del mar Enfrente el pueblo mayo, perdida hasta la ciudad De lejos se les veo y les collé a cerro de mi pan La flora de los cielos y el sol, veneno y callando La tarde con su aroma de pan, ordenado para llegar La noche es una sombra que sin costar levanta el cuello Los plebes van vendiendo constantemente Que me hacía el puerto de la patria es nuestro canto Le canto a mi nostalgia Con una carga que lleva el viento La noche es una sombra que lleva el viento La noche es una sombra que lleva el viento La noche es una sombra que lleva el viento La noche es una sombra que lleva el viento